La espinaca. La espinaca se originó en Persia y más tarde llegó a España a través de los árabes. Este vegetal puede ser de hoja suave o más comúnmente del tipo saboy, de hoja crujiente. Puede ser también de semilla redonda o espinosa. Las hojas frescas, jóvenes y tiernas son deliciosas en ensaladas o pueden cocerse a vapor con un poco de agua hasta que ablanden. A la espinaca se le atribuye proporcionar fuerza gracias a la gran cantidad de propiedades que posee. Contra el cáncer de pulmón, consuma grandes cantidades de espinacas de hojas oscuras y gruesas. Puede prepararlas en ensaladas acompañadas de col rizada y versa. Esto le ayudará a reducir el cáncer de pulmón. Contra la diabetes, prepare una bebida con un manojo de espinacas verdes. Dos gramos de alga marina, una cucharada de jugo de limón y una de jugo de lima. Coloque todo en una olla con una y media tazas de agua. Deje hervir durante media hora a fuego lento. Retire, cuele y tome una taza media hora antes de la comida y otra taza antes de ir a la cama. Contra la anemia. Consuma grandes cantidades de espinacas en ensaladas y caldos acompañadas de zanahoria y col.